...de conformidad a la norma cotada y las atribuciones conferidas por el artículo 2, numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Se resuelve, artículo único, declarar poeta laureado del Distrito Metropolitano de Chilca al doctor Denis Zailac por las fundamentaciones excriminadas en la parte considerativa de la presente resolución. Regístrese y comuníquese y cúmplase a Abraham Carrasco Talavera. Damas y caballeros, invitamos por favor a Denis Zailac para que pueda pasar acá adelante y recibir la resolución de alcaldía de manos del señor alcalde Abraham Carrasco Talavera. Damas y caballeros, de esta forma es como la Municipalidad Metropolitana de Chilca testimonio a los grandes valores de la cultura. Bien, una vez más, en nombre de este pueblo pujante, progresista por la autonomacia, Chilca, Distrito Metropolitano, a un gran cursor del arte, a un gran hombre, en todo caso de letras, más conocido como el poeta, un gran amigo, Denis Zailuc, de nacionalidad norteamericana. A nombre de este distrito metropolitano de Chilca lo declaramos poeta laureano. Muchísimas gracias por su visita a nuestro amigo Denis Zailuc. Muchas gracias. Así mismo también se le va a imponer el escudo de un distrito de Chilca para que lo llene en su mente y en su corazón al lugar donde él transite siempre va a mostrar que también la Municipalidad Metropolitana de Chilca ha tenido el honor, esconde conarlo y reconocerlo como tal. Fuertes los aplausos. Denis quiere expresar unas palabras de agradecimiento, por favor. A la nombre del Dr. Denis Zailuc. Muchas gracias a la ciudad y a la mayor y a la oficial de Chilca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, mi amigo Abraham Carrasco, también a las dignas autoridades. Me siento muy honrado de recibir esa denominación. These are the Libras, four Libras I did for Peru, Sola en Huonghayo, and the other was on Keyhandies here, and so forth. And we have also 100 Libras here. Quisiera grabar estos cuatro Libros inspirados en el Valle del Mantaro en los Andes para la Biblioteca de la Municipalidad y estos fallecitos también. Gracias. Los aplausos para Denis Zailuc, muchísimas gracias. Y a la suerte, gracias a las felicitaciones de nuestras principales autoridades que nos honran por su presencia en la mesa de honor. Así mismo, señoras y señores, inmediatamente. Vamos a proceder también al reconocimiento con diplomas de honor. En primera instancia, invitamos por favor a María Erika Yangali Araujo. Ella es alcaldesa de la institución educativa María Natividad Salazar Aguilar por su infinita participación en el desarrollo del distrito.